Cuando se habla de democracia y liberalismo nos encontramos con dos posiciones que son interdependientes o que son contrarias. En este trabajo de Norberto Bobbio buscamos explicar las diferencias, semejanzas y conexiones entre ambas para comprender mejor su estudio en la ciencia política. La democracia liberal da lugar a la creencia errónea de que el liberalismo y la democracia son interdependientes aunque tienen ciertas contradicciones, mientras la democracia ve al estado como un ente que regula la vida en sociedad impartiendo igualdad donde el poder reside en la mayoría. Ejemplos de esto están en Constant criticando las exigencias contradictorias de limitar el poder del estado por un lado y distribuir el mismo por el otro ya que la toma de decisiones colectivas somete al individuo a la autoridad del colectivo y en Rousseau que da al pacto social poder absoluto por lo que no hacen falta garantías para los ciudadanos. Pero el límite que tiene el pacto es no cargar de cadenas inútiles a la comunidad aunque el único que determina la utilidad de las imposiciones es la ciudadanía y no el estado. Con estos ejemplos puede verse que es difícil establecer una relación inicial entre el liberalismo y democracia puesto que ambas guardan en sus fines estructura y funcionamiento diferencias importantes que concreponen elementos axiológicos de las cuales deriva gran parte del conflicto posterior. El liberalismo se cimenta en el virus naturalismo para justificar y establecer límites de poder y las funciones de estado. Tiene como pilares centrales a la libertad y autonomía del individuo. Busca un estado de derecho donde los poderes públicos son regulados por normas generales y mecanismos constitucionales para evitar el abuso de poder. Mientras que la democracia pregona el gobierno de muchos para configurar las funciones y poder del estado antes de forma directa y en la modernidad de reforma representativa seguía en el principio de las mayorías para la toma de decisiones y en el contrato social para elegir a los gobernantes. Valora la libertad pero aún más la búsqueda de igualdad valiéndose por distintos medios. Ya con las diferencias entre ambas podemos comprender algunas semejanzas como por ejemplo que el liberalismo y el contractualismo coinciden en su visión individualista de la sociedad contraria al organicismo dominante y creada por la suma de las voluntades individuales en la búsqueda de igualdad aunque la democracia desea que sea igualación de derechos y el liberalismo en la libertad y ante la ley o que ambas aseveran la necesidad de la limitación del poder. Por ello era inevitable el encuentro entre liberalismo y democracia. La democracia puede ser considerada como el desarrollo natural que prosigue el estado liberal ya que al formar una asociación entre individuos se busca que en esta existe un poder limitado y la participación a través de la democracia que es la forma de limitar al poder del estado liberal ya que la soberanía popular plasma al soberano frente al estado para limitarlo y garantizar libertades e igualdad. Otras transformaciones que inevitablemente permitirían que se relacionen el liberalismo y la democracia son por ejemplo la ampliación del sufragio proceso que convierte a la democracia en un instrumento para la defensa de las libertades y los derechos de los individuos. El rechazo al organicismo que hace que el liberalismo separa al individuo del cuerpo orgánico de la sociedad y la democracia busque integrar al individuo dentro de un cuerpo social y la degeneración del gobierno de muchos que hace que libertades busquen alternativas para evitar una tiranía de la mayoría y de la democracia para que ésta impulse el gobierno representativo. En este entendido el contraste entre ambas no disminuyó más por el contrario se acentuó más gracias a la impronta de las doctrinas socialistas gracias a las transformaciones a mitad del siglo XX. La inserción de ideales democráticos en el liberalismo fue criticada duramente por la lentitud de este proceso mientras que el socialismo se amalgaba con facilidad a estos ideales democráticos. Lo que sí es necesario destacar es que tanto socialismo como liberalismo tuvieron choques con la democracia por las concepciones sobre libertad e igualdad. Esto demostraría un punto neurálgico. El hecho de que movimientos como el liberal y socialista hayan confluido en los ideales democráticos nos deja como evidencia que la variable democracia es un común denominador desde hace dos siglos en países económicamente y políticamente desarrollados y aquellos que están caminando y transformándose en el desarrollo. Tras esta complementación socialismo y democracia el liberalismo abandonó su relación con la democracia para defender la economía de mercado y la libertad económica alegando que el liberalismo parte de la teoría económica y la democracia de una teoría política. Además que la democracia sólo tiene un valor instrumental para lograr la libertad individual. La relación entre el liberalismo y la democracia siempre ha sido compleja, más ahora con el retorno del liberalismo a su teoría del estado mínimo. Últimamente la polémica rondó en la ingobernabilidad. El objetivo pasó de evitar la tiranía de las mayorías a evitar la incapacidad de los gobiernos democráticos de dominar los conflictos de una sociedad compleja. Lo terrible es que la denuncia de la ingobernabilidad de los regímenes democráticos tiende a proponer soluciones autoritarias, por ejemplo el fortalecimiento del poder ejecutivo y poner nuevos límites a la esfera de las decisiones que pueden ser tomadas con base en la regla típica de la mayoría. Si la dificultad en la que se encuentran las democracias deriva del sobrecargo, los remedios pueden ser dos también. Mejorar el funcionamiento de los órganos que toman las decisiones o limitación drástica de su poder. Para quien examina esta dialéctica constante entre liberalismo y democracia desde el punto de vista de la teoría política general, resulta claro que el conflicto es continuo y destinado a moverse entre la exigencia de los liberales de un estado que gobierne lo menos posible y las peticiones de los democráticos de un estado en el que el gobierno esté lo más posible en manos de los ciudadanos. Refleja el contraste entre dos maneras de entender la libertad. Como conclusión, esto no significa que pese a ser dos sistemas de ideas que pueden ser contradictorios, sean imposibles de ser concebidos y llevados a la práctica juntos, ya que la mayoría de las contradicciones que han surgido entre ambas son por factores históricos y los valores que ambos proponen. Pese a compartir la libertad entre estos, más allá de esto, lejos de las visiones radicales, la democracia sigue siendo un instrumento primordial para salvaguardar la libertad.